La mujer de hoy sin duda alguna tiene múltiples actividades, el ser mamá, el ser profesional, el trabajar, somos multifacéticas a la hora del final del día definitivamente, pero pienso que ese cambio nos ha dado mucho, nos ha dado mucho porque nos ha ayudado justamente a lo que fomenta este foro, que es el empoderamiento de la mujer, a realmente definirnos como seres capaces, podemos hacer las cosas y podemos hacerlas bien y muchas a la vez, somos seres iguales, igual al hombre, definitivamente podemos hacer las cosas igual a ellos, creo que no podemos pararnos atrás del hombre sino al lado, somos seres iguales, con las mismas capacidades, por eso creo que hay que dejar ese mito de que la mujer solo estaba para hacer los quehaceres de la casa, por eso es importante que cada una se empodere, no es llamarlo rebelarse, pero definitivamente sí decir lo que queremos hacer, hacernos respetar, hacer respetar nuestras decisiones. Cuando vi Foco definitivamente dije bueno, se ve algo grande, se ve algo muy organizado, pero vivirlo es otra cosa, me siento muy contenta de haber podido ser parte de este foro de cooperación Unidos por la Mujer, creo que toda la gente que está acá se va con ese mensaje, como se los dije al inicio, como presentadora del foro, es que ese mensaje se tiene que replicar sin duda alguna, sino es como que queda ahí y no pasa nada más, tiene que replicarse, replicarse con los hijos de estas mujeres que están acá y hombres que están acá, definitivamente replicarse no solo con los hijos sino con otros familiares o con sus amigas, amigos, para que realmente tenga mucho más efecto en el objetivo de Foco, que es empoderar a la mujer y definitivamente no quedarnos en silencio y ligadas simplemente a que hacer es el hogar.